Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, para entender el estilo que aporta el cuello de tortuga, se debe a que anteriormente representaban el estatus durante la época de la Ilustración, estilo que reinó en el mundo de la moda durante muchas décadas. A finales de 1800, el cuello de tortuga era común entre la clase trabajadora y los jugadores de polo. Los cuellos de tortuga transmiten elegancia, y por ello siguen siendo populares en el mundo de la moda actual. Al ser un armario de invierno esencial, debes comprar algunos de estos suéteres. A continuación, estos son los tipos de suéteres que te recomendamos usar. 1. Suéter de cuello de tortuga clásico. Los suéteres de cuello de tortuga clásicos se ajustan al cuerpo con un escote delgado y pequeño. Su aspecto uniforme los hace adecuados para usar con jeans, abrigos o blazer durante los días fríos. Este tipo de suéter, con el clásico cuello de tortuga, va perfecto debajo de un saco de un traje formal. En general, de estilo simple, pero para agregar empuje, opta por una bufanda alrededor de tu suéter. 2. Suéter de cuello vuelto. Los suéteres de cuello vuelto tienen un escote caído que es grueso y grande en términos de material. Estos tipos de suéteres pueden cubrirse debajo de las clavículas y agregar una apariencia de bufanda a su atuendo. A diferencia del cuello de tortuga clásico, un suéter de cuello vuelto viene con un escote caído y desestructurado. En general, el escote es grueso y grande, lo que le da un aspecto relajado y despreocupado. Ten cuidado, este tipo de suéter es voluminoso, por lo que puede abrumar tu figura. 3. Suéter de cuello de tortuga funnel o embudo. Si no te gustan los cuellos de tortuga que llegan hasta las orejas, el suéter con cuello de tortuga funnel es la opción más adecuada para ti. También conocido como el cuello de tortuga falso, este tipo de cuello de tortuga termina aproximadamente a la mitad del cuello. A diferencia de los cuellos de tortuga clásicos, no alcanzan la parte superior del cuello y puedes encontrarlos en varias telas. Por ejemplo, algunos vienen en texturas gruesas y pesadas, como la lana merina, mientras que otros son delgados, como el cachemir. Independientemente de la textura en la que elija este suéter, emite un aspecto elegante, sobre todo en negro. 4. Suéter tejido con cuello de tortuga. Es un suéter tejido con lana. El tipo de cuello de tortuga de suéter generalmente se usa como una prenda independiente, dado lo voluminoso y enorme que suele ser. Ideales para la temporada de invierno, ya que mantienen al usuario cálido y acogedor. Este suéter viene en una amplia gama de tamaños, colores, patrones y texturas. Teniendo en cuenta tu objetivo de moda, elige la prenda sabiamente. Por ejemplo, si te gustan las capas, lo mejor es elegir el suéter de tejido ligero en un color llamativo y colocarte una chaqueta, un cardigan o un blazer encima. 5. Suéter cuello de tortuga pullover. Mientras que los cuellos de tortuga clásicos vienen con el cuello y figura ajustada, los cuellos de tortuga pullover tienen una estructura ligeramente suelta, por lo que son fáciles de quitar. Los cuellos de tortuga generalmente se presentan en una forma de gran tamaño, proporcionando la máxima comodidad y calidez al usuario. Aunque estas prendas preppy están disponibles en muchos diseños y telas, las de cachemir de punto fresco se consideran las mejores. Fácil de combinar, úsalo con jeans de corte slim y listo. Sí, en estilocracia tenemos que decir lo que amamos de los suéteres de tortuga. Sin duda, será la versatilidad de estas prendas, además de estar disponibles en una amplia gama de telas, colores y patrones. Puedes usarlos como una sola pieza o incorporándolos en diferentes capas de ropa. Son elegantes y versátiles, no hay más. ¿O tú qué piensas, amigo estilócrata? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias!